Pues, buenas a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, vamos a comenzar a hacer un resumen de la novela Shadow Rising, que, bueno, es la novela que actúa un poco de puente argumental entre lo que sucede en la expansión de Battle for Azeroth, que es la última expansión de World of Warcraft, y la que está a puntito de llegar, que se llama Sadulance, ¿vale? Es una novela que se centra sobre todo en los personajes de Talanji, de Nazanos, de Anduin, y, bueno, vamos a ir viendo un poquito los puntos de vista a lo largo de la misma, ¿vale? La idea es un poco ir ilustrando el vídeo con distintas imágenes de los personajes que van apareciendo, para hacerlo un poquito más ameno, pero tampoco soy animador ni nada, así que no esperéis un gran proceso de edición. Dicho lo cual, comenzamos. El prólogo comienza con Anduin, que va calopando a caballo ahí a lo loco, y Matías Sau, el jefe del IV-7, que le va persiguiendo, diciéndole, ¡Ande vas! ¡Ande vas! Bueno, el caso es que Anduin acaba viendo como que hay una explosión en una posada, y entra a la posada, entonces ve que hay una especie de borracho discutiendo con el posadero, y entre historias, pues, intentan ahí dilucidar qué demonios ha pasado. El caso es que el tipo, el borracho, por así decirlo, ha reventado el techo, y no tiene ni un solo duro para pagarle la reparación al posadero, lo cual, pues, le ha causado bastante cabreo al mismo. En ese sentido, pues, Anduin intenta empezar a tratar de averiguar qué demonios le pasa al señor, y entre estas, pues, aparece Aleria, Aleria Windrunner, y, bueno, pues, intentan averiguar qué pasa. El caso es que Anduin, pues, empieza a recordar que, bueno, pues, el tipo le dice que le empieza a echar las culpas por el evento que pasó en las tierras de Altas y Arati, en el libro de Before the Storm, que recordáis que, bueno, pues, hubo un intento de reunión entre los humanos y los no muertos, las familias y tal, y, básicamente, este tipo, que se llama Yago, acaba culpando al rey Anduin de que, pues, su familia fuese masacrada ahí, ¿no? Que, bueno, fue culpa de Sylvanas, y esto, pues, le hace un poco a Anduin recordar, pues, que su objetivo, al fin y al cabo, es intentar conseguir un poco venganza contra Sylvanas, que ha huido, y, de hecho, acaba hablando a las afueras de la posada, están en Crestagrana, perdón, están en... bueno, acaban hablando fuera con Aleria, y dice que Aleria, básicamente, la ha mandado a perseguir a Sylvanas, pero dice a Aleria que no consigue dar con ella, lo cual, pues, le produce cierto cabreo a Anduin, lo cual es curioso, porque empezamos a ver como emociones en Anduin, que no era típico verlas, el tío se cabrea con Aleria y, básicamente, le dice, le exige que en el futuro, pues, trate de dar con Sylvanas. En el primer capítulo, lo anterior era el prólogo, nos encontramos en Orgrimmar y seguimos los pasos de Thrall, ¿vale? Se han reunido los líderes de la Horda en lo que se llama el Consejo de la Horda, se han reunido en el Fuerte de Gromas, y, básicamente, están ahí todos reunidos para decidir, pues, un poquito, cositas sobre el futuro de la Horda, ¿vale? Ahí está, pues, como podemos entender, Taranji, está el Lord de Marterón, está Gathlow, y, eventualmente, llegan los líderes de los herneados, que, en este caso, pues, han pasado a ser Lilian Boss, que, bueno, pues, una especie de pícara, y Calia Menethil aparece también, ¿vale? Lo cual, bueno, pues, lleva cierto... bueno, causa consternación entre algunas personas de la Horda, porque, bueno, Taranji, por ejemplo, tiene cierto odio a los Menethil, ¿no? Ya no solo a los Menethil, sino a los Pradmor también, y empieza a reclamar a la Horda, pues, venganza por lo sucedido en la batalla de Azharalor, que fue asesinado su padre, y, bueno, básicamente, ya lo que busca es venganza contra los valientes, ¿no? Sobre todo tratar de acabar con Jaina, y dice que en la actual Horda, pues, eso no lo va a encontrar, ¿no? Porque, básicamente, la Horda lo que persigue ahora mismo es la paz, y, bueno, pues, la Horda, las cosas como son, no está por la labor de la paz, ¿vale? De hecho, hay como una facción más partidaria de la guerra, por lo que se intuye en el capítulo, como que no solo los Trolls Zandalari serían favorables a volver a iniciar una guerra contra la Alianza, también se apuntarían los Trolls de los Lanza Oscura, y se apuntarían también los Orcos Madre, ¿vale? Son los que muestran un poco más ganas de ir a la guerra, el resto, pues, de las facciones de la Horda, pues, son más partidarias del armisticio. Está presente C. Khan también, que va a ser uno de los personajes más importantes de la novela, y poquito más en este capítulo, básicamente acaba con un chamán del círculo de los elementos, que aparece en Orgrimán y va a hablar con Zral, y básicamente le cuenta a Zral que los ancestros, los elementos, están llorando, están pasando un mal momento, y que tienen que tratar de averiguar qué sucede. El siguiente capítulo comienza en Nazmir, y aquí ya nos presentan a un personaje secundario, principalmente a Pari, que es, por así decirlo, la líder de los Trolls Zandalari, que han sido exiliados de Zuldazar, o de Zadazar Olor, básicamente por no ser leales a la nueva reina, y odian muchísimo a Talanji, ¿vale? La cosa es que en varios momentos del capítulo, la Talapari solo hace que pensar en imaginarse a Talanji muerta, pues, con sangre brotándole de la garganta y ese tipo de cosas, y finalmente esta parte del capítulo concluye con una reunión con un personaje, bueno, pues, que tiene los ojos rojos, y tiene, pues, ciertas características físicas que nos recuerdan a Nazanos Clamañublo, ¿no? Entonces, pues, básicamente es Nazanos Clamañublo. Se da a entender que esta Talapari es la hija de Yadma, ¿vale? Esta jefa de la mazmorra de Zadalor, bueno, de Zuldazar, ya me entendéis. Y ahora el capítulo transcurre al punto de vista de Orgrimmar nuevamente, estamos con Zekan, este famoso logro de las... este famoso troll de las cinemáticas de Battle for Azeroth, muy carismático, y básicamente el tío está jugando con unos niños en el Círculo de los Elementos en Orgrimmar, y es... Ah, no, 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 esto, perdón, es más tarde. Básicamente están todos los líderes, pues, por ahí, reunidos por el centro de Orgrimmar, y ve por ahí a Talanji, que Talanji le llama la atención, ¿vale? Dice en un momento que le parece que es muy guapa Talanji, básicamente, le gustan mucho sus ojos, y, bueno, parece que para los estándares troll es muy, muy guapa, y, básicamente, pues, digamos que le van a servir una botella de vino a Talanji, y hay algo que impulsa a Zekan a tirar la botella de vino al suelo, ¿vale? O la copa de vino al suelo, hay algo que le impulsa, no lo hace instintivamente, básicamente, pues, tira la copa de vino al suelo, y descubren, pues, que efectivamente ahí había un intento de asesinato, ¿vale? Y había un asesino por ahí que Zekan acaba matándolo, con sus habilidades de chamán, y, bueno, una vez derrotado el asesino, pues, intentan descubrir quién es, están ahí todo el mundo, básicamente está Izrael, está ahí todo el mundo, eh, Rokan, etcétera, y, pero, bueno, el asesino muere sin delatar quién le ha mandado, ¿no? Así que este capítulo, básicamente, concluye con este intento de asesinato a Talanji. El capítulo tercero comienza con Talanji, que ha huido de Orgrimar, pues, porque, como hemos ido viendo hasta ahora, pues, la Horda no satisface sus necesidades, ella quería, básicamente, venganza por la batalla de Azharalor, y no ve intenciones en la Horda de iniciar ningún tipo de operación bélica contra la alianza, ¿vale? En este sentido, pues, nos insisten mucho en la inestabilidad que atraviesa el reino de Zandalar, hay mucha gente que piensa que es una reina débil, por un poco los problemas que tuvo el reinado de su padre, y también, pues, no confía en ella porque son conscientes de que tiene un pacto con el loa de la muerte Womsandí. En este sentido, pues, ella es consciente y quiere tratar con su padre, ¿vale? O sea, en esta situación de inestabilidad, ella quiere tratar con su padre, entonces llama a Womsandí, y empieza a decirle, pues, básicamente, que quiere hablar con su padre, y Womsandí, pues, le dice, básicamente, que ella no le da órdenes, que ni él está por encima de ella, ni ella está por encima de él, que es algo como más equilibrado, y, bueno, pues, acaba muy calmado Womsandí, diciéndole que esta noche ella va a estar sola, en plan de que no le va a hacer compañía ni van a estar hablando, y, básicamente, pues, se va y se queda Tala en Gisola, y ahí, es un capítulo bastante corto. En el capítulo 4 estamos, bueno, bajo el punto de vista de Nazanos Clamanyublo, que están en Azmir, básicamente, haciendo una operación de... una operación de subterfugio, de obtener información, ese tipo de cosas, con varias forestales oscuras, leales a Sylvanas, y con Sira Moonwarden, no recuerdo exactamente el nombre en español, el apellido, que, bueno, Sira dice que está como muy... habla bastante de la psique de Sira, que está como muy centrada en asesinar gente y tal, pues, como para olvidarse de los problemas que tiene, pues, el hecho de ser una no muerta, y Nathanos se cuestiona un poco hasta qué punto ya va a ser leal a Sylvanas. Bueno, les descubre una patrulla de Zandalaris, de todos los Zandalaris, y, bueno, los asesinan a todos, y acaban escondiéndolos en el agua. Y revelan... Bueno, de ahí se van a la necrópolis de Nazmir, y, básicamente, terminan revelando que un poco las intenciones de Sylvanas son asesinar a Bom Sandí, pues, intuye que éste tiene bastante poder sobre el Reino de la Muerte, lo cual a ella le sienta mal, porque ella quiere ser como la más poderosa del Reino de la Muerte. Y, aparte, Bom Sandí, pues, es un... por así decirlo, como una carta de triunfo bastante importante en manos de Talanji, que ella entiende que Talanji como que en medio la ha traicionado, como que no ha sido leal a ella, y eso, pues, la Reina de los No Muertos no lo concibe con buenos ojos. Entonces, pues, eso. Revelan que su plan va a ser, básicamente, tratar de asesinar a Bom Sandí. Pasamos al capítulo 5. Aquí sí, nuevamente, bajo el punto de vista de Fekan, ahora sí que estaba jugando con unos niños, y les pide, básicamente, a los niños que le cuente alguna historieta y tal, y cuando empieza a contársela, pues, aparece un elfo, un... noche eterna, creo que se llama en español, un nacio de la noche, y, bueno, pues, le dice que le ha convocado el Consejo de la Horda. Así que el tipo, pues, se va para allá. Y lo que le dicen, básicamente, es que, bueno, pues, reflejan que ha intentado ser asesinada Talanji, y que quieren, básicamente, recuperar a Talanji para la Horda, que, bueno, pues, está enfadadilla y tal. Sobre todo porque es un... Zuldazar es un sitio estratégicamente importante para la Horda. Dicen que es para que los barcos tomen suministros en el lugar. Y, bueno, pues, lo que le acaban proponiendo a Zekan es que se vaya para Dazar a Olor, a estar con Talanji, y básicamente es un espía para la Horda, intentar entender cómo funciona su mente, intentar entender qué es lo que está pensando y qué planes tiene, ¿no? Y sobre todo tratar de ayudarla, pues, porque desestabilizaría mucho el poder de la Horda si ella muriera y que, bueno, es un asset importante nuevamente, como decimos, para la Horda. Bueno, capítulo 6. Zekan ha aceptado, por cierto, y se ha ido para allí, ha cruzado el portal. Y, bueno, el capítulo 6 ya nos pone en el punto de vista de Ventormenta. Básicamente, está Anduin reunido con varios líderes de la Alianza. Lo primero que hacen es echar de menos a los elfos de la noche, que básicamente han roto todo tipo de contacto con la Alianza. Dicen que no le responden a las cartas, básicamente como cuando una chica no te responde a los emedres de Instagram. Y eso tiene bastante rayado a Anduin, ¿no? Pero otra cosa que le tiene muy rayado es, pues, que no encuentran a Silvanas nuevamente. Y están ahí reunidos, pues, sobre todo, Turalyon, el Alto Exarca y Genkringris, el rey de Gilneas. Y, bueno, básicamente se plantean un poco qué hacer, ¿no? Sobre todo porque está siendo asesinada gente, también por su territorio, con claros indicadores de que los están asesinando, pues, las forestales oscuras de Silvanas. Entonces quieren entender un poquito qué demonios está pasando y qué demonios se trae entre manos Silvanas. Para lo cual, pues, deciden que... Deciden nombrar a Turalyon Alto Comandante de las Fuerzas de la Alianza y que utilice absolutamente todos sus recursos y utilice a Leria también para tratar de descubrir dónde está Silvanas y acabar con ella, ¿no? Acabar encontrándola, sobre todo porque, bueno, pues, él va recordando que han conseguido acabar con un montón de enemigos, pues, como la Legión, como Enzoth, pero que, básicamente, a Silvanas no han dado con ella, así que quieren derrotarla. Y luego, otra cosa que les escama, por así decirlo, es que Talanji, pues, no sé nada hasta qué punto está aliada con la Horda, pues, al fin y al cabo, como que ella se alió con la Horda, pero no terminó de unirse totalmente a la Horda, entonces, como que no se fían del todo de si está del bando de Silvanas o de si está junto a la Horda, porque, claro, ellos, en cierta manera, al estar en armisticio con la Horda, pues, no son aliados, pero sí que hay como mejores relaciones y ellos, pues, lo que no tienen muy claro es cómo tratar a Talanji y, sobre todo, tienen claro que quieren ir a por Silvanas, entonces, pues, como no saben esto, pues, desconfían bastante en Silvanas y quieren ver qué demonios se trae Talanji entre manos también. Y esto es todo por este primer resumen, chicos, muchísimas gracias por llegar aquí, cualquier tipo de sugerencia para el siguiente es bienvenida, voy a intentar traer más capítulos en el siguiente, esto es más un poquito de prueba y a ver si os llama la atención si os interesa y poquito más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.